bienvenido una vez más a nuestro canal hoy tenemos un plato muy especial pero primero quiero darle un saludo a todos nuestros seguidores es hermoso lo que está pasando la intención de nosotros está cumpliendo y es que usted aprenda un poquito más de lo que ya sabe acerca de la cocina hispana y de verdad que hoy tenemos un arroz muy rico sabrosísimo se trata de un arroz con salchicha así que díganmelo bueno estos son los ingredientes que vamos a estar usando en el día de hoy primeramente el arroz usamos hoy el aceite de aguacate usted puede usar aceite de oliva o aceite de maíz el de su preferencia tenemos el vinagre tenemos la sal un poco de cebolla enrebanada para darle color a nuestro arroz tenemos este sazón que tiene achiote y por supuesto algo que no puede faltar el sofrito de marlenos y nuestra salchicha hoy no estoy en mi cocina pero me lo estoy gozando en primero vamos a agregar el aceite a nuestra olla que ya está caliente un poco de aceite colocamos el aceite aquí porque lo vamos a usar luego luego vamos a añadir lo que la cebolla enrebanada para darle un poco de sabor necesitamos freír la cebolla y eso hasta hasta que suelte un poco del gusto porque la cebolla y el moro el locrio mandú oh my god vamos a hacer un mangú un día de esto claro el mangú dominicano le vamos a agregar el sazón para que le dé color a la cebolla añadimos lo que es un poco de sofrito y seguimos 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 el agua el agua y el agua tiene un poquito de color de sofrito eso es para avanzado para mayor sabor ahora le vamos a agregar un poco de vinagre una cucharada de vinagre el vinagre esencial en el arroz con salchicha porque le da el punto y luego vamos a añadirle la sal la sal como como vamos a hacer un arroz para una familia de bueno hoy habemos como hoy habemos 10 10 personas si no habemos 12 si con los niños para 12 personas con los niños entonces voy a usar suficiente sal porque este arroz con salchicha va a ser grande va a ser un saltén grande yo puedo decirle una palabrita rápida claro nosotros nos estamos enfocando especialmente en los matrimonios que están iniciándose ahora porque solamente van a cocinar quizá para dos personas los más tres entonces más adelante le estaremos dando los ingredientes para esa cantidad de personas perfecto perfecto y la cantidad de sal le va a echar a este arroz a este arroz eso es para este arroz que es grande tenemos casi un cuarto de cucharada de esta cuchara de para el arroz un poquito menos de media cucharada grande para el arroz para que quede en punto perfecto ya el agua está hirviendo ustedes vieron los ingredientes que usamos para esta cantidad de agua aquí tenemos seis tazas de arroz estamos tomando la medida del agua y el arroz es importante que la cuchara de mover el arroz al momento que usted echa el arroz en la olla se quede así paradita eso es una señal de que tiene el agua exacta pero por si acaso esta es la taza que le hablaba esta es la taza de medir nosotros usamos 8 tazas de esta de arroz entonces usamos 12 tazas de esta de agua así que esa es la medida dependiendo la cantidad de arroz que usted va a usar así usted va a medir la cantidad de agua hasta este punto como usted puede ver no hemos usado la salchicha todavía están esperando pero lo estamos moviendo hasta que punto para que no se que no se pegue a la olla ah ok pero cuando es que le vamos a cuando vayamos a ponerlo a reposar cuando el arroz vaya a reposar luego que seque el agua entonces se deja que repose unos 20 a 30 minutos como le hemos dicho ahí entonces usted coloca la salchicha para que en el reposo la salchicha suelte su gusto al arroz perfecto ya el arroz está en el punto de añadirle la salchicha entonces la vamos a hacer de esta manera primero la mitad luego la otra mitad luego lo movemos así revuelto para que las salchichas se puedan esparcir por toda la olla ya ve como ve como si se puede si se puede ya lo sabe que rico huele huele sabroso entonces tú le haces un dulce en el medio esa es mi costumbre yo le hago esa verdura en el medio para que el vapor se esparza en la olla luego la tapamos y la tapamos hasta y le bajamos 20 minutos a media hora y le bajamos el fuego lo más posible low completamente low perfecto y pendiente siempre pendiente de que no se le vaya a hacer mucha que no se queme por eso el fuego tiene que estar bajito llegó el momento deseado en el cual nosotros queremos mirar como va el arroz con salchicha y le tengo buena noticia está quedando tal y como lo imaginé mire 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 que preciosura mire como están esas salchichas mire están enteras no se rompieron el arroz está esponjoso y ahora le vamos a agregar un poquito de aceite un poquito solamente y eso para qué es eso es para para facilitar la textura que nosotros queremos lograr en el arroz y luego tenemos que dejarlo unos 5 a 10 minutos más para que este poquito de aceite se penetre en el grano de arroz y así exalta el sabor de nuestra comida mira que preciosura este es el resultado final de nuestro arroz con salchicha ustedes pueden ver mire qué lindo y no solamente lo lindo es lo sabroso que está esto lo acompañamos con patelitos mire cómo está ese aguacate un aguacate dominicano muchas bendiciones gracias por seguirnos en este canal esperamos en nuestra próxima receta bendiciones y no te olvides hagamos la diferencia pasos salchicha Ha, 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 ha.